qué tal mis amigos de youtube bienvenidos a este su canal de llegó pardo y chis y les traigo un nuevo vídeo más para el canal esperando que les guste esperando que les agrade pues bien amigos en este pequeño tutorial les voy a enseñar de cómo se juega este juego de estrategia antes que nada lo pueden descargar desde su tienda play store es totalmente gratis bueno cuando se des ingresan al juego hay algunas partidas ya hechas y lo bueno de este juego es que es tardado es decir las partidas todos los movimientos que tú hagas e inclusive la creación de tropas es tardadas es decir son horas así que tú puedes estar jugando a hacer tus estrategias sus movimientos mover tus tropas determinado tiempo por ejemplo hay tropas si yo muevo estas tropas que tengo aquí la selección o y la mando a atacar acá con esta parte ustedes van a ver qué el tiempo de recorrido es aproximadamente 14 horas en estas 14 horas ustedes pueden hacer otras cosas aquí por ejemplo estoy en estando provincias ahorita ya me están contraatacando va un blindado a conquistar una de mis provincias pero pues yo ya estoy atacando la capital como otra provincia bueno yo les recomiendo que en cada provincia hay que construir este edificios por ejemplo la economía de la provincia esos tres edificios que están aquí y les van a proveer más recursos van a aumentar sus ingresos así que es bueno es que tener eso y pues apoyo a unidades así como por ejemplo pistas de aterrizaje por ejemplo con lo que es la capital aquí ustedes pueden crear este edificio ya más más este avanzados como por ejemplo crear ya las tropas aquí tenemos lo que son cuarteles fábrica de aviones fábrica de tanques fábrica de artillería y aquí vamos a ir produciendo estas unidades para la guerra bueno en la parte de abajo tenemos lo que son las investigaciones todos los días que van a ir liberando investigaciones ahorita nada más desbloqueado lo que es milicia infantería nivel 1 este conforme pasen los días conforme pasa el tiempo de la partida me van a ir liberando más y más tropas el objetivo es conquistar todo el escenario todo el mundo así que poco a poco vamos a ir haciendo pues bien amigos esto es lo primordial lo sencillo así que ustedes harán sus movimientos y este pues bien amigos espero que les haya gustado este corto vídeo no olviden suscribirse al canal por mi parte es todo me despido nos vemos hasta el próximo vídeo